El encuentro parejo, dentro de lo que presumíamos, Julián, porque la primera etapa, si bien es cierto, se careció de profundidad. Hubieron por ahí un par de oportunidades, hubieron situaciones que generó o intentó generar este Vallejo. Jugadas preconcebidas, jugadas preparadas, jugadas desarrolladas durante la semana, que no terminaron dando el resultado que ellos querían. Ordenado, contundente, efectivo, palabras para describir a este binacional. Que por un momento le tocó sufrir, obviamente era visita, esos 20 minutos iniciales del primer tiempo, lo mejor de Vallejo, usando bandas y teniendo a Banzanea como referente. Esta es la más clara de Vallejo, tenemos que decir, en todo el juego. En los pies de Aquino. Excelente intervención de Fernández, sale a chica, se juega el físico. Lo vimos. Y asegura el 0 a 0, que le da una posibilidad distinta para un segundo tiempo, en donde yo creo que los minutos, la desesperación, el no encontrar espacios. Porque esto es de lo más claro de Vallejo en ataque, el segundo tiempo. Sorprende el cambio de Chemo, el primero que es que apela al medio. A Figuera, ¿no? Con Figuera. Figuera por Quintero, a no ser que tuviera una valencia que pida. Claro, claro. Puede ser. Aquí. Y después esto se veía venir. Sí, ingresa a Arango. Ramos, que quiere lanzar largo, le bloquean el remate y recuperan el balón. Ramos lanza, porque también no hay pase cerca, no hay un volante que te venga a sacar el balón de los pies a un defensa. El movimiento es inteligente de parte de Aldair. Y lo que hace Arango, simplemente para habilitarlo cuando ve que le hace la diagonal al compañero. Una delicadeza. En el mano a mano, cuando intenta chicar, el disparo fuerte abajo, característica, y le da al goleador del torneo la posibilidad del mano a mano y convertir. Si uno quiere comparar, dice, es el mismo mano a mano que tuvo aquí, ¿no? Claro, con una resolución distinta. Claro. Resolvió más rápido. Y ahí en esos detalles, uno le pega más fuerte. Se marca la diferencia. Se marca la diferencia y por algo tiene el goleador. Después, lo que tú decías. Qué buena jugada. Cambios de hombre por hombre. Pero esto es una constante, pues. En un Vallejo, que cuando la tiene y temporiza a Polar, le pasa inmediatamente por velocidad y ahí son por el costado. La pelota es un pase para gol. Va camino al segundo poste, en donde tiene que acompañar el nueve. Y el nueve, que había entrado a cubrir la posición precisamente de Aldair, lo único que tiene que hacer es poner... Dichemos que lo había bajado a Gerson Vázquez como central izquierdo. Sí, había cambiado, había cambiado. Lo sufre Gerson porque no tiene la de central para ir hasta el final y lo mira. Es más, no tiene ni siquiera el perfil para ir a cerrar. Claro, claro. Y después, la de Figuera, la pelota pega en la parte superior del travesaño. El tema es que ya se quedó sin ideas y el tiempo lo fue consumiendo en esos intentos a este Vallejo que, bueno, que le va a costar bastante. Estas son las estadísticas del partido. 68% de posición de la pelota para la Vallejo, 32% para Binacional. Hablábamos de tenerla y no saber qué hacer con ella. El doble, un poco más de posición. 23 y 3 en los remates, 12 y 18 en las faltas, 2 y 1 en las amarillas, no hubo rojas. Buen arbitraje de Castañeda, 2 y 1 en las posiciones adelantadas. 16 kilos de esquina para el local, apenas 4 para el visitante, pero el triunfo se lo llevó Binacional.